Hola, me llamo Elizabeth, nutricionista de Massachusetts General Hospital for Children, y hoy hablemos sobre la escala del hombre, qué es y cómo se usa. Aquí es la escala del hombre. Es similar de una escala para dolor, pero es diferente porque ahora vamos a usar la escala para el hombre, no dolor. Uno es débil o cansación de morir de hombre, o diez es el extremo que voy a explotar. Es importante no sentirte como uno o diez, pero en el medio, como tres antes de comer, o cuatro, y durante de comer cinco, satisfecho, o seis, satisfecho o llena con el alimento. Cuando uses la escala uno, haz un horario para las comidas. Trate de comer y disfrutar de sus snacks a la misma hora todos los días. Y dos, verifica con tu cuerpo. Cuando está comiendo, verifica si tienes hambre o estás lleno. Te ayudará que comas en la mesa sin distracciones como el celular o la televisión. Y tres, concéntrate en comer con las comidas saludables que llenan. Comida rica en fibra como las frutas, los vegetales, proteínas magras y grasas insaturadas. Y aquí es la comida que puede ayudar a sentirte lleno. Y es normal y saludable sentirte lleno. Ejemplo de grasas saludables y proteínas para sentirse lleno por más tiempo. Son los aceites como aceite vegetal, aceite de oliva, aceite de conola, de soja o de maíz, nueces o mantequillas de nueces, semillas, por ejemplo, semillas de calabaza o de girasol, de pescado, diferentes pescados, salmón, trucha, por ejemplo, y tienen proteína. También los lácteos con grasa como leche entera o leche al 2%, queso, yogur o comida que tiene 3 gramos de fibra o más. Es importante leer en la etiqueta nutricional frutas y vegetales, fríjoles y legumbres y granos integrales.